Jajaja Hay una pregunta, ¿qué es lo que junta entre las piedrillas? ¿Cuál es? Almejas Almejitas esas de piedra ¿Almejas? Si, nomas escarbas como tantito así, le va escarbando y almejitas esas de piedra Con un caldillito así de arrozito y todas las cosas de verduras Las almejitas frescas Un caldillito de almejitas No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no ¿Qué tanto tiempo lo tenías? Es que no venías Algo es Es la primera vez que vengo yo Si, pero el si había venido El si, ya sé que ya había venido Dice que vino con unos americanos americanos